Miguel Santri Quiero que me den un aplauso pero fuerte Y que me acompañen todito Todito a cantar que no se quede una sola voz Pero Robert no está cumpliendo años hoy No, con la concejal Pero voy a cumplir Todito me van a acompañar a cantar esta canción que dice así Vamos a recordar una canción pa' que cantemos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le pasará Y que lo cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que lo cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y sus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Y un aplauso para el futuro concejal de la Yuskara Bendición de mamá Bendición de mamá Vamos a abrir una botella de vino Pa' que cantemos Porque con todos y con tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años, porque más quiero Después de el cuento de felicidad, que ha tardado ganas de llorar Gracias a Dios, porque ha cumplido un año más Y que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción, que me deseo mucha felicidad Que yo te vine a cantar esta canción Yo te deseo mucha felicidad Mucha felicidad ¡Gracias!